Hola, muchas gracias. Solo para compartir las fechas del siguiente segmento de clases para aquellas personas interesadas en seguir participando. Formación Internacional en Constelaciones Familiares CF, Fenomenológicas, CFF, Constelaciones Familiares Fenomenológicas, para el resto de la vida. Las fechas de todos los módulos 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 de junio a agosto del 2022. Módulo 5, lunes de 6 a 7, 25 p.m., clase 1, 13 de junio 2022. Es decir, la segunda, tercera semana de junio. Sería la tercera. No me hagan caso. La siguiente semana no, que es el 5, 6 de junio no, hasta el siguiente. Clase 1, 13 de junio 2022. Clase 2, 20 de junio. Clase 3, 27 de junio. Clase 4, 4 de julio. Clase 5, 11 de julio. Clase 6, 18 de julio. Clase 7, 25 de julio. Y clase 8, 1 de agosto. Clase 8, 3 en junio, 4 en julio y 1 en agosto. Módulo 6, los lunes de 7, 35 a 9 p.m. Todas estas horas son de horario de Costa Rica. Clase 1, 13 de junio a 2022. Clase 2, 20 de junio. Clase 3, 27 de junio. Clase 4, 4 de julio. Clase 5, 11 de julio. Clase 6, 18 de julio. Clase 7, 25 de julio. Y clase 8, 1 de agosto. Módulo 3 y 4. Módulo 3, miércoles, 6 a 7, 25 p.m. Hora de Costa Rica. Clase 1, 15 de junio 2022. Clase 2, 22 de junio 2022. Clase 3, 29 de junio. Clase 4, 6 de julio. Clase 5, 13 de julio. Clase 6, 20 de julio. Clase 7, 27. Y clase 8, 3 de agosto. Módulo 4, miércoles, 7, 35 a 9 p.m. Clase 1, 15 de junio. Clase 2, 22. Clase 3, 29. Clase 4, el 6 de julio. Clase 5, 13 de julio. Clase 6, 20. Clase 7, 27. Y clase 8, 3 de agosto. Módulo 1, jueves, 6 a 7, 25 p.m. Clase 1, 16 de junio. Clase 2, 23. Clase 3, 30 de junio. Clase 4, 7 de julio. Clase 5, 14 de julio. Clase 6, 21 de julio. Clase 7, 28 de julio. Y clase 8, 4 de agosto. Módulo 2, jueves, 7, 35 a 9 p.m. Clase 1, 16 de junio. Clase 2, 23. Clase 3, 30. Clase 4, 7 de julio. Clase 5, 14. Clase 6, 21. Clase 7, 28. Y clase 8, 4 de agosto. En las sumidas cuentas, módulos 5 y 6, los lunes. A partir del 13 de junio. Módulo 3 y 4, los miércoles. A partir del 15 de junio. Y módulo 1 y 2, el 16 de junio. Las clases impares, los módulos impares 1, 2, disculpen, 1, 3 y 5 son de 6 a 7.35 p.m. Y los módulos pares 2, 4, 6 son de 7.35 a 9 p.m. Hora de Costa Rica. Formación de constelaciones familiares fenomenológicas. Transformación, deformación, reformación, transfiguración, reformulación a cargo de Gloria Irma de Ávila de Ávila. Con el respaldo, protección, supervisión, acompañar de sus padres y toda su familia. Además de todo su equipo de colaboradores. Muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier duda, estamos para responder. Muchas gracias. Gracias. Gracias.